¡Muchas gracias! Mariano, Héctor, Jardín ¡Muchas gracias! Siempre, quiereme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres me siempre Dame tu amor Oh, 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 oh Siente, siempre y siempre La, 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 la Solo yo aquí Nunca, nunca me olvide tú Dímelo, dime que sí Cuando, cuando besó tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre, dame tu amor Dame, dame tu vida Todo esto, amigos, bueno, precisamente ha sido dedicado con todo mi corazón a mis amigos los cinco latinos, a mis amigos los artistas, a los técnicos, a los señores músicos y muy especialmente a mi público Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!